Mi nombre es Inirida Méndez, caleño, tengo 33 años, soy de Río Blanco, Tolima, actualmente estoy radicada en la ciudad de Cali hace 15 años. Vivo en el barrio Llano Verde, la comuna 15 de Cali, con mi esposo y mi hija. Estaba en busca de una oportunidad laboral, porque debido a lo de la pandemia quedé desempleada, lleva más o menos un año sin trabajo formal. Un día me llegó un mensaje del programa del DPS, me inscribí para unas opciones de empleo que habían allí y me llamaron un día de Confenalco para unas capacitaciones en servicio al cliente, cómo hacer mi hoja de vida, nos enseñaron cómo ir a vestir a una entrevista, cómo contestar la entrevista y gracias a ello llevé mi hoja de vida a la empresa Brillaceo y entonces allí, como ya estaba con la capacitación, fui y fue más fácil para pasar la entrevista y actualmente estoy trabajando aquí en la Fiscalía de Conquistadores. Hago labores en las oficinas, como son labores de cafetería, trapear, barrer, limpiar y eso tiene mucho que ver con atención al cliente, pues debido a que siempre estamos con los funcionarios, con el público y debemos siempre estar atentos a lo que ellos demanden. Gracias a este empleo que he estado ahorrando para poder arreglar la casa, porque la tenía pues con el patio en tierra y ahorita ya le podemos echar un piso. Mi hija cumple 15 años en enero y también estoy ahorrando para celebrarle los cumpleaños. Muchas gracias por la oportunidad porque debido a esto podemos tener mejores oportunidades de empleo y un empleo digno. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.